¿Qué tal clientes de Novotex? En esta ocasión le mostraremos una de nuestra mercancía de accesorios. Esta es la corbata para caballero en donde usted va a encontrar 50 pies. Es mercancía que va a variar en estilos de color y estampado. Le recordamos que en Novotex usted puede encontrar una gran variedad de mercancía de accesorios. Si necesita realizar un pedido con nosotros, no dude en contactarnos a través de WhatsApp al número que usted puede ver en pantalla. Si realizamos envíos a todo Estados Unidos y gran parte de México.